Fue descubierto el enemigo número uno de la anemia, la quita de inmediato, te da energías y adelgaza. Es una maravilla. Sin duda lo mejor de este remedio son todos sus ingredientes, ya que aparte de ser todas frutas naturales, contienen una inmensa cantidad de nutrientes que necesita el cuerpo para combatir esta terrible enfermedad, y lo mejor, sin efecto, efectos secundarios como las medicinas. A continuación te mostraremos el mejor batido con ingredientes naturales llenos de estas vitaminas y minerales. Ingredientes Un kiwi Un taza de melón en cubos Un puñado de espinacas Jugo de una naranja exprimido Un medio taza de hielo Preparación Debes lavar muy bien todas las frutas y picarlas en trozos pequeños, luego colócalas en una licuadora y mezcla todo muy bien. Bebe este delicioso batido dos veces al día, una en la mañana y la otra por la noche para recuperar toda la energía y devolver la vitalidad a tu cuerpo. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible, no olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!